Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la apertura de la vacunación contra el COVID-19 para los niños entre 3 y 11 años, la próxima semana iniciará en Sonzón esta etapa de vacunación. Incluso en algunas ciudades de Colombia, el proceso de vacunación a estos menores ya inició desde el pasado 31 de octubre. Así es, el Gobierno Nacional esta semana envió al Departamento de Antioquia una importante cantidad de vacunas para ser entregadas a todos los municipios. Sonzón recibió 1.292 dosis para dar inicio a la vacunación de los menores entre 3 y 11 años de edad. Esta semana no se aplicó porque teníamos ya programadas unas campañas de primera, segunda dosis y de refuerzo hasta el día sábado. Se va a estar programando para la semana que sigue. A partir del martes, mañana les estaremos informando a la comunidad por redes sociales, por medios de comunicación, cuál será la programación que tendremos para esos menores entre 3 y 11 años de edad. Ya vamos a arrancar también en el municipio. Igualmente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo con respecto a la vacunación a los menores, invito a las autoridades locales a impulsar esa campaña masiva de vacunación y concluyó que las EPS y la IPS deben trabajar por crear los puestos suficientes de vacunación anti-COVID. Este proceso tomará un tiempo y en él estaremos involucrados todos los servicios de salud, dijo el funcionario. Bueno, en este momento estamos analizando cómo va a ser la logística y cómo va a ser el procedimiento para la aplicación de la vacuna. Se está pensando en que vamos a empezar a desescalonar por edades, es decir, que se van a aplicar la vacunación de los niños entre 11, los que tienen 11 y los que tienen 10 años. Vamos a empezar con esos dos rangos de edad la semana próxima y vamos a ir desescalonando. Claro está, los padres tienen que tener el consentimiento de los padres, los adultos responsables, los menores siempre tienen un responsable a cargo, por lo tanto se requiere la presencia del padre, el documento del padre, copia del documento del padre y también copia del documento del menor para recibir la respectiva dosis. Serán inmunizados los menores de edad entre 3 y 11 años de edad, se comenzará en el municipio de Sonzón con la vacuna Sinovac. En Colombia, 7,1 millones de niños están en el intervalo entre 3 y 11. La medida ayudará al gobierno a avanzar en su meta de vacunar completamente contra el COVID-19 a 35 millones de personas. Por lo pronto, 21 millones han recibido sus esquemas anti-COVID completos.